Esta C se repite con acá, igual ocurre con la B, ahí está. Recuerda que cuando tú haces, al sumar E más E más E, supongamos que salga 23, pones el 3 y llevas 2, A, considera también lo que llevas, porque como sueles hacer, ¿de dónde aparece esta A? Es la suma de todo ello y lo que llevas, el resultado de lo que llevaste acá, de lo que has llevado, cosa que ya puedes decir cuánto vale A, yo creo que ya sabes cuánto vale A, porque la suma de 3 cifras a lo más, ¿podrá ser 30? Jamás puede ser 30. ¿Podrá ser 20 y tantos? Sí, podrá ser 20 y tantos, cosa que pones algo y llevas el 2. ¿Podrá ser 18, 17 también? Pones algo y llevas 1, o sea que puede ser 1 o puede ser 2, ya sabes cuánto vale la A, puede ser 1 o 2, de antemano, pero uno de ellos es de antemano, pero otra forma ordenada. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos que B más E más A termina en C, A, eso es lo que se sabe, que B más C más A termina en cuánto? Termina en C. A, es un numeral que termina en C, ahí está, que termina en C. ¿Pero no es cierto que esta C pasa a restar? Sí, pasa a restar. ¿No es cierto que va a quedar así? Al pasar a restar es un numeral que termina en C y al pasar a restar la C en las unidades que vas a tener en las unidades. C menos C termina en cuánto? En Cero. Es un numeral que termina en Cero. Ah, ya, E, al pasar a restar al miembro derecho va a resultar un numeral que termina en Cero. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Bien. Entonces, de acá resulta que B más A termina en Cero. Yo te pregunto, si termina en Cero, ¿podrá ser Cero? Claro que puede ser Cero. Pero para que sea Cero, ambos tendrían que ser Cero más Cero, pues. Claro, porque son cifras. Pero no puede ser Cero porque no puedes empezar en Cero. Entonces está descartado. ¿Podrá ser 10? Puede ser 10. Estamos cogiendo las posibilidades. Ahí está. Entonces, un tanteo adecuado, razonado, podría ser que B más A valga 10. Ahí está. Claro, 10. Recuerda que ambas son simples y solamente pueden tomar sus valores. Ahora, yo te pregunto, si puede ser, no puede ser Cero, ya lo hemos descartado. Puede ser 10, sí. Pero podrá ser 20, 30. Pero vamos a probar con solamente, por si acaso, para aquellos que recién están empezando. A ver, ¿cabe la posibilidad que sea 20? ¿Podrá ser 20? Ahí está. ¿Por qué 20, profesor? Porque termina en Cero. Ahí está. Para que sea 20, ambas son cifras. Y el máximo valor de uno de ellos es ¿cuánto? 9. Cosa que si uno vale 9, la otra sería 11. Pero son cifras. A lo más puede ser 9 más 9, 18. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si uno vale 9, necesariamente el otro vale 11. Por lo tanto, ¿qué ha descartado esta posibilidad? Descartada. ¿Estamos de acuerdo? Todos, de acuerdo. Si no es 20, tampoco será 30. Entonces, la única posibilidad, la única posibilidad es que, ahí está, que B más A sea 10. Y si B más A es 10, entonces acá tendría que ser 1. Ahí está. Necesariamente tiene que ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que si acá se desprende, ahí está, se desprende, que esto de acá es 1C. Ah, ahí está, 1C. ¿Por qué, profesor, me dice eso? Porque tú al sumar acá, B más C más A, es un numeral que termina en C. Pones la C y llevas ¿cuánto? Llevas 1. Ah, ahí está, llevas 1. Entonces, de acá has tenido que llevar 1. Listo. Coloco la C y llevo 1. Y de ahí voy a trabajar en dónde, en las decenas. A ver, ¿qué ocurre en las decenas? A ver, lo estamos haciendo despacio, ¿ah? Yo sé que ya muchos ya saben la respuesta, ya te lo dije al inicio, ya cuando haya la habla. Ya te dije que puede ser solamente dos valores. En las decenas, ¿qué tenemos? A ver, en las decenas. Tenemos que 1 más A más B, ahí está, más C es igual a un numeral que termina en cuánto? En B. Yo te pregunto, a ver, lo mismo, lo mismo que ocurrió acá, podría ser, en la B pasa a restar, de hecho, ¿qué pasa a restar? Al pasar a restar va a terminar en cero. Lo mismo que ocurre acá, no quiero repetir lo mismo, se va a gastar la tiza. De hecho, que va a terminar en cero, ahí está, es un numeral que termina en B. Igual que ocurrió acá, podría ser 1B, podría ser B, 2B. Y si tú tanteas con 2B, porque podría ser veintitantos, no te va a resultar por lo que estamos enunciando acá. Por el mismo razonamiento que hicimos acá, ¿estamos de acuerdo? Entonces, con el mismo razonamiento se deduce que al sumar 1 más A más B más C, es un numeral que termina en cuánto? En B, termina en B. Pero es 1B, ahí está. Lo mismo que ocurrió acá. ¿Estamos de acuerdo? 1B, cosa que la B pasa para ahí a restar, el 1 también, acá va a quedar 10, el 1 pasa a restar, ahí está. Pero, pero, mira, con el mismo análisis vas a ser 1B. Colocas la B y ¿cuánto vas a llevar? Vas a llevar el 1, porque sería 1 más A más B más C, es 1B, o sea es 17, 18, 19, así. Pero la idea es que colocas la B y ¿cuánto llevas? Necesariamente llevas quién? Necesariamente llevas 1. ¿Y ese 1 es quién? La A, ¿estamos de acuerdo? Has tenido que probar con el veintitantos, y de hecho, que no te va a resultar, te va a salir una contradicción. Entonces, de acá se desprende, de acá se desprende, ahí está, de las centenas, de las centenas. ¿Qué se desprende, profesor, de las centenas? De las centenas se desprende que A vale ¿cuánto? A vale 1. Listo. Y si A vale 1, ya, pues sale todo, ¿cierto? Porque de acá, la B pasa a restar, la A vale 1, de acá también. ¿Qué se obtiene? A ver, por acá, ¿qué se obtiene? Bien, si la A vale 1, se deduce, ya trabajando finalmente, se deduce de las demás, de lo anterior, se deduce que, si la A vale 1, y de la 10 la suma con B, entonces, necesariamente, la B vale ¿cuánto? La B vale 9. ¿Todos de acuerdo? Sí, porque suman 10. Ya, suman 10. Y, 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 de acá, de estos dos, ahí está, de estos dos, ya reemplazando, ¿qué obtienes? A ver, reemplaza y te sale todo. 1 más la A que vale, la A que vale 1, ahí está, la A que vale 1. 1, la B pasa para allá a restar, se elimina y va a quedar la C, ahí está, y esta B pasa a restar y va a quedar 10. Y, de ahí, se desprende, entonces, se desprende que la C vale 8, ahí está, que la C vale 8. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, ya me terminó. La pregunta, ¿cuál es? Lo deseado es A más B más C. Por lo tanto, la respuesta final, por lo tanto, por lo tanto, la respuesta será A más B, que suman 10, menos la C. Listo. A, pásame la A, pero que es lo mismo, la A vale 1, pásame la B, 9, menos C, 8. Y, ¿resulta cuánto? 10 menos 8, 2. Esa es la respuesta alternativa al problema, es la A. Es sencillo, ¿cierto? Los fanáticos del álgebra, ¿cómo lo resolverían? Por descomposición polinómica, mira, en forma rápida, ¿verdad? Sería, operando, sería 100 A, ya, 100 A, ahí está, 100 A, estamos haciendo descomposición polinómica. Más 10 B, ahí está, más 10 B, más C es igual. Acá te va a resultar 10 A, 10 B y 10 C. ¿Todos de acuerdo? Sí, más B, más C, más A. Ya operando, acá te va a resultar 10 A, más 10 B. Bueno, ya, lo vamos a colocar en orden para que lo veas. 10 B, más C, ahí está, más 10 C, más A. Ahí está, más A. Tú operas eso y te resulta, a ver, ¿quién se elimina? Matanza por acá, a ver, la C con la C, chao, matanza, ahí está, matanza con la C, ¿qué más? 10 B con 10 B, también, chao, ahí está, chao. Bueno, 10 A con la A que está acá, es 11 A, 11 A vas a restar y te resulta, 11 A te resulta, al pasar a restar va a quedar 89 A, 89 A, ahí está. A igual a, la B con la, bueno, va a quedar 10 C, 10 C más B, A te va a quedar 10 C más B, mira, 10 C más B. Así sería, ¿cierto? Listo, profe, pero la A, la C y la B son cifras, de hecho que son cifras. Yo te pregunto, a lo máximo esto de acá sería, la C es una cifra y el máximo valor que puede ser es 9, o sea que sería 90 y tantos. No llega a 100, no llegaría a 100. Por lo tanto, si no llega a 100, esto, porque esto es a lo máximo es 9, porque son cifras, yo te pregunto, acá hay una multiplicación, 89 A. Puede ser 89 por 1, 89 por 2, 89 por 3, que sí, pero a lo máximo esto es 90, pues, 90 y tantos, no pasa de 100. Y si no pasa de 100 esto que está acá, esto de ahí, esto que está acá, no pasa de 100, no alcanza 100, no pasa de 100. Yo te pregunto, se deduce que no pasa de 100, ¿cierto? Eso es lo que tenía que analizar. Ahí está, no pasa de 100. Te pregunto, ¿la A podría ser 2? No, porque si no, si es 2 sería 2 por 89, sería 168, 28. Entonces, necesariamente, ¿cuánto sería? Necesariamente la A valdría cuánto? 1. Entonces, se deduce, finalmente, se deduce, se deduce, por análisis en este caso, estamos analizando, por si acaso, tampoco era tan algebraico, se deduce que la A vale 1. Ahí está. Si la A vale 1, ahí está, sería 89. Ah, y si es 89, yo te pregunto, ¿cuánto sería la B y cuánto sería? Este sería un múltiplo de 10, o sea, sería 70, 80. Necesariamente la C, ¿cuánto tendría que ser? 8. Claro. Porque no podría ser 7, para que sea 7 tendría que ser 70, y para que sea 89 tendría que ser 19. Entonces, también se deduce que esto vale 80, 80 y tantos. Entonces, se deduce que la C vale 8. Ahí está. Y si la C vale 8 y 80, para 89, necesariamente la B, ¿cuánto valdría? 9. Profe, qué fácil, ¿ah? Qué fácil. La A, la C y la B, rapidísimo, mucho más corto que esto. Ah, porque le hemos hecho una forma directa, estamos de acuerdo, pero tenemos que hacer un paratía que recién empieza un poco más de detalle.